La Fundación Caja Canarias, junto con la Fundación Cristino de Vera y el Instituto Cervantes, ha inaugurado en París la exposición Cristino de Vera, el pintor del silencio, que reúne 35 obras del artista realizadas entre 1957 y 2004. La muestra podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2025 con acceso libre y destaca la profunda espiritualidad y minimalismo de su estilo, influenciado por maestros como Zurbarán. Esta retrospectiva resalta su maestría en la representación de la luz.